Ya estamos a pleno trabajando hace unos meses para las entregas de Navidad y de Reyes. La verdad que estamos muy contentos porque ya arrancamos con el trabajo fuerte de visitar las organizaciones que trabajan en los barrios de Viedma. Ya estuvimos en el barrio Esperanza, en el barrio Lavalle, en el Ecos del barrio Seferino. Y ayer también hemos reforzado con algunas organizaciones que son varias las que trabajan en el barrio Lavalle. Así que ayer también pudimos hacer algunas entregas y ya para esta semana tenemos programado otras más que en el barrio Castelo y también más reforzar algunos sectores que las organizaciones están trabajando muy fuerte con muchísima cantidad de vecinos que asisten. Así que el hospi ahí está presente. Muy bien, la verdad que cerrando un gran año para el hospital. Sí, sí, sí. La verdad que este año hemos cumplido con todas las expectativas que nos habíamos propuesto. Son muchísimas las donaciones que recibimos de los vecinos de Viedma y del interior del país también. Así que la verdad que los voluntarios están a pleno y nuestro total agradecimiento a todos los que se suman porque bueno, algunos trabajan desde su casa, otros lo hacen en el lugar que tenemos, que bueno, nos está quedando muy chico, por eso arrancamos mucho antes con las entregas porque bueno, no nos podemos dar vuelta. Así que la verdad que estamos muy contentos. Muy bien, para esta semana entonces me decías que continuaban, ¿por qué barrios? Esta semana, bueno, vamos a estar en el barrio Castelo entregando y seguramente en alguna otra organización que ya estamos programando programando del barrio Lavalle, Álvarez Guerrero, Mi Bandera. Así que bueno, ahí estamos trabajando para ya cumplir con estos compromisos que tenemos ya en breve que entregar. Y bueno, y también eso, ¿no? El agradecimiento a todos los vecinos de Viedma que acercan sus donaciones. Bien, los vecinos todavía tengan ahí la posibilidad de acercar sus donaciones a donde lo pueden hacer. Nosotros tenemos, bueno, en México 405 está nuestro espacio. A través de las páginas se pueden comunicar y nosotros también retiramos en el domicilio. Y si no, tenemos tres puntos de recolección que son la heladería Pia Chano, el Banco Credit Cop y ahora tenemos Chango Más también que nos ha cedido un espacio para poder nosotros juntar juguetes y después entregarlos.